No saben de ti Si no me la pelas, me la pela tu hermana Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pelas, me la pela tu hermana En una fin calle de banana, la que la cuida se llama Juana Solo ella puede cuidarla, y en la noche se pone ya a regarla Y en la noche se pone ya a cuidarla, porque dice que es su banana Y no hay nadie que pueda cuidarla, y tampoco vela la banana Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pelas, me la pela tu hermana Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pelas, me la pela tu hermana Yo encuentro libras de banana, para hacer una ensalada Pero Juana estaba inocada Han pasado cinco semanas, y no quiere pelar su banana Juana, ¿qué voy a hacer para pelar la banana? ¿Qué voy a hacer con esa banana? A llamar a la hermana de Juana Pues me gusta como trabaja, desde la noche hasta la mañana Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pelas, me la pela tu hermana Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pelas, me la pela tu hermana Alguien ha visto a Juana 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 Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pelas, me la pela tu hermana Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pelas, me la pela tu hermana Alguien ha visto a Juana Debajo de la cama Alguien ha visto a Juana Yo sé dónde trabaja Alguien ha visto a Juana Pelando otra banana Alguien ha visto a Juana Con el chino de la vara Alguien ha visto a Juana Alguien ha visto a Juana Sale una distractions Un tiempo que adiós Gracias por ver el video.